¿Qué es la Comisión de Trabajo? Aquí se aprobó un presupuesto. El presupuesto existe. Lo que hace falta es voluntad. Y desde luego, también tengo una parte buena que hay que dar a conocer. Los trabajadores de limpia, de limpieza, ya hay una mejora. Ya se logró que se les pueda incrementar de 90 pesos a 130. Es insuficiente, pero ya sería el primer paso. Y desde luego, diputado presidente, yo estoy seguro que aquí nos preguntaran a cada uno de nosotros si estamos de acuerdo en esta injusticia que se trata de hacer con nuestros compañeros colaboradores. Todos vamos a coincidir que hay que ajustar el cinturón en otros renglones, no en los trabajadores. ¡Es cuando!